El Dengue Y en nuestro país, más precisamente acá en Entre Ríos, tenemos una lucha que es contra la epidemia del Dengue. Para saber más acerca del tema, vamos a consultar a los que saben. A ver... El Dengue es una enfermedad que produce principalmente fiebre alta, dolor muscular y manchas en la piel. Es producida por un virus que se transmite de persona a persona a través de la picadura de un mosquito que se llama Aedes aegyptis. Este mosquito prefiere vivir en los domicilios y se reproduce en recipientes con agua. Por eso es muy importante poder eliminar estos recipientes o cambiarle el agua frecuentemente. También el uso de repelentes nos ayuda a prevenir esta enfermedad. Bueno, el Dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito. Este es un mosquito domiciliario, es decir, que vive en las casas de la gente. Es un mosquito que se diferencia del otro por tener particularidades en su anatomía, es decir, tiene las patas con un color blanco y negro, que lo diferencia del mosquito común, que es negro entero. Esta es una enfermedad que en la provincia de Entre Ríos se la considera una enfermedad endémica, es decir, que todos los veranos hay casos de Dengue. Y, bueno, se caracteriza esta enfermedad por tener síntomas muy particulares, como pueden ser un síndrome febril, que es una fiebre, una fiebre bastante prolongada, decaimiento, dolores de los músculos, dolores en las articulaciones. Pero, bueno, se diferencia por ahí de una gripe o de otras enfermedades porque no tiene sintomatología respiratoria. Bueno, la forma de prevenir el Dengue es muy sencilla. Es decir, nosotros tenemos que evitar que nos pique un mosquito, que es el único transmisor. Este mosquito específico se llama E. desagypti. Hay que evitar que este mosquito nos pique y de esa manera no contraemos la enfermedad. No es una enfermedad que se transmite de persona a persona, es decir, que siempre necesita de intermediario este mosquito. Y la forma de evitar es usar repelente en las épocas estivales de verano, usar repelente cada tres horas y evitar que se críen en nuestros domicilios, es decir, que se críen dentro de nuestra casa cualquier recipiente donde puede contener agua, hay que eliminarlo o darlo vuelta. Se identifican fácilmente por sus rayas blancas y negras en las patas. Es un mosquito que prefiere vivir dentro del domicilio, no tanto así por ahí en lagunas, arroyos o en río, sino que prefiere estar dentro de las habitaciones porque tiene que estar cerca del ser humano que es la fuente de alimentación. O sea, él se alimenta de sangre de persona. Bueno, hay que estar atento a los síntomas de fiebre cuando uno comienza con un síndrome febril de varios días, acompañado o no de dolores musculares, dolores en las articulaciones y cansancio. Es como que si nosotros estuviéramos por enfermarnos de una gripe, pero sin moco, sin dolor de garganta, hay que consultar al médico más cercano. Y si nosotros conocemos que en nuestro barrio, en nuestros vecinos, alguien tiene dengue, también deben comentárselo al médico para que la sospecha de dengue sea mucho más rápida. Sí, en realidad la forma de combatir a la Aedes aegypti se cree en primera instancia que lo principal que mata al mosquito es la fumigación. Y eso es un dato por ahí erróneo porque la principal herramienta que cada persona tiene para eliminar el mosquito es el descacharrizado. Descacharrizado significa eliminar cualquier recipiente que pueda ser un potencial criadero del mosquito. El mosquito busca lugares en donde se acumula agua, pequeños recipientes dentro del patio de la casa para poner los huevos y luego cuando llueve y se llena de agua nacen las larvas, que es la etapa acuática del mosquito. Y en el transcurso, más o menos de 7 a 10 días, nace el adulto y comienza el ciclo. O sea que la principal herramienta sería más el descacharrizado. Y por ahí la fumigación se deja para casos confirmados en donde se tiene que hacer el bloqueo sanitario. Sí, cuando nosotros tenemos que hacernos responsables en primera instancia de nuestro domicilio, revisar dentro de nuestra casa, en nuestro patio, y también en la comunidad, colaborar en los espacios públicos de uso común. Si nosotros vemos algún recipiente donde junta agua, tratar de darlo vuelta o eliminarlo, llevarlo a un tacho de basura. Y en el caso que nosotros conozcamos de lugares en donde hay criaderos de mosquitos, y por ejemplo pueden ser terrenos baldíos o gomerías o algo, se puede entrar en contacto con el municipio para que tome las medidas pertinentes. Muy clara la explicación. Y ahora, para retomar las recomendaciones, vamos a ver estos spots del Ministerio de Salud. Para evitar el dengue, desmalesá patios y jardines. Limpiá el bebedero de tu mascota. Tirá o da vuelta objetos como baldes o recipientes. Cambiá el agua de floreros diariamente o usá arena húmeda. Al mosquito ni cabida. Ministerio de Salud. Gobierno de Entre Ríos.